¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que Dios espera de los que nos decimos sus hijos? ¿Recuerdan que yo pregunté hace unos minutos quién los visita? ¿Recuerdan? Ahora, yo quiero preguntar, ahora, por favor, ¿quiénes de los que están aquí ya son hijos de Dios? La pregunta es diferente, ¿no? A ver, hermanos, mano arriba. Recuerden, en esta clase de preguntas siempre debemos presumir el desodorante. Bien arriba. ¿Por qué la bajan, hermanos? ¿Qué es lo que se hicieron? ¿Qué es lo que se hicieron? Ah, bueno, entonces, a ver, arriba la mano. La parte de uno. Gracias, hermanos. ¿Qué nos enseña Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5? Dios es luz. Ahí, esa es la idea que vamos a tomar de este versículo. Dios es luz. Dios es luz. Luz, 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 luz. Como esto. Dios es luz. Perfecto. Y si Dios es luz, lo contrario a la luz son las tinieblas. Y si Dios es luz, como dice Primera de Juan 1, versículo 5, entonces, ¿en Dios no hay? Muy bien, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Mi hermano, tú nos vas a ayudar. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Todos, porque eso lo escribió Pablo, hablándole a personas como tú y como yo, que ya habían conocido a Cristo. Todos los que ya hemos conocido a Cristo, Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5, 5, somos hijos de luz. Entonces, tenemos un Dios que es luz. Todos los que creen en el Dios que es luz, son hijos de luz. A ver, por favor, su mano arriba, aquellos que ya conocen a Cristo y lo tienen en el corazón, no la bajen. Todos los que tenemos la mano arriba, según Primera de Tesalonicenses 5, 5, 5, somos hijos de luz. Ahí, todos los que tenemos la mano arriba. Muy bien, pueden bajarla. Ahora, yo quiero que esa verdad nos enseñe hoy algo que es muy importante, sobre todo porque aquí todos los que estamos somos creyentes. Y yo quiero que hoy volvamos a pensar en esta idea tan sencilla, pero que volvamos a pensar en qué importante es. ¿Cuál es esa idea sencilla? Dios es luz y todos los que creen en Dios son hijos de luz. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Voy a tomar esta, bueno, no sé qué nombre le dan a ustedes a su día. Y la vamos a usar para algo que yo voy a hacer con esta lámpara. Recuerden, lo que queremos es hoy pensar en que Dios es luz y los que creemos en Dios somos hijos de luz. Muy bien, necesito un voluntario, no voy a hacer ninguna magia, no lo voy a desaparecer. Lo va a usted a sobrevivir. Mi hermano, qué valiente, qué valiente, por favor. Ah, sí, mire hermano, si la puedes tomar acá para que no se esté deuda. Gracias, hermano. Por favor, les voy a pedir que nadie respire muy profundamente, no hagan ningún ruido porque puede causar la muerte de la persona que nos está ayudando. Es muy delicado, muy delicado. Muy bien, perfecto. Imaginen ustedes que esta cartulina que está aquí es el mundo donde vivimos. Este es el mundo. Bien, ahora, ¿dónde está mi técnico de iluminación? Y la hermano Jeremia me dijo, yo voy a ser el técnico de iluminación. Bueno, hermano, bajamos la luz. Esposos no se pongan románticos, no es para eso. Gracias. Ok. Entonces, nuestra cartulina es el mundo. Dios es luz. Si Dios es luz, ¿qué opinan ustedes? ¿Dios quiere alumbrar al mundo o Dios quiere que el mundo viva en tinieblas? Quiere alumbrarlo. Exacto, porque Él es luz, porque eso está en su naturaleza. Ahora imaginen que esta lámpara es Dios. Recuerden, nuestra cartulina es el mundo. Si Dios es luz, entonces Dios quiere alumbrar. A ver, vamos a poner la luz. ¿Quién está checando el Facebook? ¿Quién se está durmiendo? ¿Quién no me está haciendo caso? Muy bien. ¿Hasta aquí le escuché a alguien que está rompiendo? Muy bien. Esa era una broma. Entonces, si Dios es luz, entonces, observen, Dios lo que quiere es hacerle esto al mundo. ¿Sí? ¿Entiendes? Dios quiere hacer esto al mundo porque Dios es luz. Y el mundo sin Dios, ¿cómo está? Observen, sin Dios el mundo está en tinieblas. Entonces, como Dios es luz, Dios quiere hacerle esto al mundo. Miren, quiere alumbrarlo. Y como Dios ama tanto al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su divino un ingénito, para que todo aquel que cree, no se pierda, no se pierda, no se pierda. Tres, 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 seis, seis. Dios ama tanto al mundo, que Dios no quiere un mundo de tinieblas. Entonces, Dios quiere que su luz alumbre al mundo. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios no quiere que haya nada en medio. Él quiere que la luz llegue directamente al mundo. Pero, ¿qué pasa si yo pongo algo en medio? Necesito otro voluntario. O, ¿quién me ayuda? O alguno de los niños que me ayude que quiera ser voluntario. ¿Quién me ayuda? Tú me ayudas. Ok. Ahora, Dios ama al mundo. Dios ama al mundo. Y Dios quiere alumbrar al mundo. Pero, ¿qué pasa si ponemos algo en medio? ¿Qué va a pasar? ¿El mundo recibe la luz de Dios? No. ¿Qué recibe? Tinieblas, ¿no? Tinieblas. Esta mano es un obstáculo. Y ese obstáculo no permite que la luz pase a través. Y entonces, lo que nosotros vemos es un ámbito, es una sombra. Es una sombra. ¿Sí? ¿Están entendiendo eso? Gracias. Muy bien. Hermano, por favor, luz encendida. La vamos a volver a apagar otra vez. Bien. Gracias, mi hermano. Más tarde te vas a levantar otra vez. Pero, por ahora. Bien. Entonces. Primera de Juan 1.5. Dios es. Y Dios quiere alumbrar. Porque el mundo sin Dios está en. Tinieblas. Eso quiere decir que antes de que tú vinieras a Cristo, ¿cómo estabas? Tinieblas. 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 Interesante. Pero cuando Cristo llegó a ti, entonces, la luz de Dios alumbró en ti. Y ahora, un Dios que es luz, ahora quiere que tú te vuelvas hijo de luz, para que entonces, ahora sea tu luz la que alumbre. Exacto. Están alumbrando al mundo. Si, ¿dónde trabajas? No sé, cualquier lugar. ¿Dónde trabajas? Si, si yo voy a tu trabajo y me acerco con tu compañero y le digo, oye, ¿puedo hablar contigo? Sí. Mira, esa persona que está ahí, ¿la conoces? Entonces, ah, sí, claro, es mi compañero. José, ¿no? Por confianza lo hago. Nada más. No estoy diciendo que así sea, ¿no? Ah, sí, claro, yo conozco a José. ¿Qué pasaría si yo a los amigos de trabajo de José les preguntara? ¿Sabías que él es cristiano? ¿Qué me dirían los compañeros? ¡Oh, claro! Yo lo veo que todas las mañanas hora por su comida. Sí, él es cristiano. Él se porta bien. Cumple su trabajo. Nunca llega tarde. Hace bien las cosas. No se queja del trabajo. Siempre nos está dando buenos consejos. Ah, es un buen ejemplo. Por ejemplo, ¿eso me dirían tus compañeros de trabajo? Sí. ¿O tus compañeros de trabajo me dirían? Sí. ¿En verdad? Sí. Ah, quieren ponerse medio bilingües. Entonces, tus compañeros de trabajo les dirían. ¿Really? Sí. ¿Qué pasaría si le hablara yo a tus familiares que viven allá en nuestros países de origen? Eh, oye, tu familiar, el de Freeport, allá en Nueva York, ¿sí sabías que es cristiano? Sí, yo lo sabía porque ya desde hace algunos años él me ha dicho eso, ella me ha dicho eso. Oh, qué bien. ¿Y tú piensas que ellos te están iluminando tu vida? ¿Qué me dirían? Ellos no me iluminan nada. Me tienen en mierda. ¿Qué contestaría? Porque lo que estamos hablando, aunque es una pregunta sencilla, pero tiene enseñanzas bien profundas. Dios es luz. Y Dios quiere iluminar al mundo. Eso es lo que Él ha deseado siempre. Y Dios quiere que nosotros, cuando venimos a Cristo, nos convirtamos en hijos de luz. Para que entonces ahora nuestra luz alumbre al mundo. Dios no quiere que en lugar de estar proyectando luz, Dios no quiere que nosotros en lugar de eso estemos proyectando tinieblas. Y cada vez que yo no me porto como Dios, cada vez que yo no soy como la Biblia dice que es Dios, cada vez que yo no hago las cosas que a Dios le agradan, yo no proyecto sobre el mundo luz. ¿Qué es lo que proyecto? ¿Qué mierda está? Ay hermanos, vamos a otra aplicación. Hermano José, por favor, nuevamente. Gracias hermano, perdón. Muy bien. Ok. Ya entendimos el asunto de la luz. ¿Qué? Vamos a pedir que nos bajen más la luz para que volvamos a nuestro ejemplo. Este es Dios. Ahora necesito otro voluntario que me ayude. ¿Quién me ayuda? No van a desaparecer. ¿Tú me ayudas? Ahora, observen. ¿Qué? Dios es luz y Dios quiere iluminar al mundo. Pero aquí estás tú. Aquí estás tú. Aquí estás tú. Tú eres hijo de luz. Ok, mira. Aquí estás tú. Déjenme ver si enciende bien esto. Aquí estás tú. Aquí estás tú. Ahí está Dios. Y aquí estás tú. ¿Sí? Voy a apagarla porque no quiero este... Ahora observen. Algo que tal vez ustedes no se habían dado cuenta. Pero esto es física pura. Pero tiene una enseñanza bien profunda. Miren lo que va a suceder. Lo enciendo. Y voy a poner un obstáculo. ¿Algo llamó su atención de lo que acabo de hacer? ¿No? Ok. Observen. Segundo intento. Es para que se despierte. Hazle esposa. Hazle así a tu esposa. Y despiéntate. Dime, ¿qué está pasando? Que no entiendo yo. ¿Me da la lucha? Miren. ¿Ya empezaron a darse cuenta? Algunos ya empezaron a darse cuenta. Ya lo escuché. Tercer intento. Un poco la luz, por favor. ¿Se dieron cuenta? No. Por favor. La luz no produce sombras. La luz no produce sombras. ¿No se dieron cuenta? Ok. Ustedes sí se dieron cuenta, pero nosotros no. Ok. A ver, vamos a ver. ¿Piensas bien? Es más, hermano. Mira, tú estás cerca. Mira, mantienes hacia allá. Observe. ¿Qué está? Gracias, hermano. Gracias, hermano. La luz no produce sombras. Si tú eres hijo de luz, tú no debes producir sombras. Si produces sombras, no eres un hijo de luz. Ay, caray. Esto sí ya lo ha sido un mensaje. ¿Sí están entendiendo hacia dónde va el mensaje? Es bien sencillo, ¿eh? Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Nosotros somos hijos de luz. Es más, hay otro pasaje de la Biblia que no lo vamos a leer porque es muy largo, pero que es todavía más claro en el mensaje que yo les estoy dando. Es Mateo capítulo 5, a donde Jesucristo dijo, Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Nosotros estamos aquí. Tú y yo nacimos. Y perdón, yo sé que es muy importante todo lo que conseguimos en nuestra vida. Y quiero aclararlo. Es muy importante. Estudiar una carrera en la universidad. Comprarte una casa. Comprarte un auto. Tener hijos. Ayudar a tu familia en necesidad. Mejorar tu calidad de vida. Después de la universidad, estudiar lo que se conoce como posgrados. Maestrías, doctorados. Conseguir cada vez un mejor empleo. Y toda la lista de las cosas que tú me puedes dar. Todo eso es algo bueno. Muy bueno. Porque nos ayuda a vivir bien. Porque nos ayuda a vivir bien. Pero según la Biblia, esa no es la parte importante por la cual nosotros fuimos creados. Tú no fuiste creado por Dios en el vientre de tu mamá para convertirte en un licenciado y en un ingeniero. ¿Eres un licenciado, eres un ingeniero o simplemente eres un trabajador? Excelente, qué bueno. Gloria a Dios. Pero para eso no fuiste creado. No fuiste creado para tener hijos. Ay, ya tengo un hijo. Ah, pero ahora quiero el varoncito. Ya llevo cinco. El que viene tiene que ser el varón. No, tú no fuiste creado para eso. No fuiste creado para tener hijos. ¿Te gusta tener hijos? Digo, excelente. Qué bien. Eso es extraordinario. Pero tú no naciste para eso. Según la Biblia, nosotros nacimos y fuimos creados por Dios con un único propósito. Y ese propósito fue ser hijos de luz. No fuimos creados para ninguna otra cosa. Si ya terminaste tu universidad, lograste una meta. Si ya tienes 50 mil dólares ahorrados en el banco, ya tienes otra meta. Si ya estás cerca de comprarte tu casa, ya tienes otra meta cumplida. ¿Están a punto ya de entregarte tus papeles para que seas residente en este país? Excelente. Ya casi cumples otra meta. Extraordinario. Qué bueno. Y continúa. No lo dejes de hacer. Es muy importante. ¿Estás siendo un hijo de luz? Si tu respuesta es que todavía no, entonces en esa meta estás fallando. Y el problema es que aunque tú tengas un título universitario, el título universitario te va a dar un mejor trabajo, pero no te va a dar un mejor testimonio. Todo el esfuerzo material que hagas te va a dar mejores condiciones de vida, pero no te va a ser feliz. Si todos los seres humanos fuimos creados para ser hijos de luz hasta que realmente empezamos a proyectar luz sobre el mundo, es cuando entonces empezamos realmente a ser felices. Esa es la realización y la meta de vida, o debiera ser la realización y la meta de vida de cualquier ser humano. Ser la luz de Cristo. Ser la luz de Cristo. Dios es luz y no hay tinieblas en él. No las hay. Tú eres hijo de luz. Si tú eres hijo de luz, tú no debes tener tinieblas. Y hasta en la propia naturaleza, Dios nos acaba de dejar un ejemplo. Ya se los enseñé. En la naturaleza, Dios lo escribió. La luz no refleja ninguna sombra. La luz no proyecta sombras. Y si ustedes dicen, ay hermano será, lleguen a su casa. Reúnan a su familia en la mesa o digan, a ver, esperen, yo voy por una linterna. Está bien, háganlo allá. Usen un fósforo, o si ustedes quieren no usen un fósforo, usen un encendedor. O usen una lámpara con otra lámpara. Se van a dar cuenta que es una ley que Dios escribió en la naturaleza. La luz no produce sombras. Cuando un cristiano está produciendo sombras, el cristiano no está cumpliendo la voluntad de Dios. Y el cristiano no es feliz. En los últimos minutos, a ver, déjenme arrojar la luz sobre el tiempo. En los últimos minutos, yo quiero platicar simplemente una historia para concluir. Y que la historia les enseñe algo. Y después de la historia que yo les voy a platicar. Entonces, yo quiero que al final haya alguien que hoy quiera comprometerse conmigo en algo. Pero eso se los explico al final. Primero la historia y después el compromiso. La historia. Bueno, hace muchos años, muchos, 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 muchos años. Probablemente mi hermano Mauricio, que es a mí, y que él participó en esto que yo voy a decir, lo va a recordar. Y él después puede decirle, no es cierto, es verdad. Hace muchos años, en la iglesia en donde yo crecí espiritualmente, y a donde mi hermano Mauricio pasó algunos años de su vida espiritual, se formó un ministerio. Ese ministerio consistía en que se montaban ciertas obras orales, donde había actuaciones, algunas personas cantaban, se hacían algunas mímicas, y se daba el mensaje del Evangelio siempre en el periodo de Semana Santa. Bueno, pues una ocasión, nos tocaba presentar estas obras que les platico en una iglesia de la ciudad. Yo me adelanté para llegar a tiempo, y un poquito más tarde, mi madre y mi abuela, que aún vivían, ya se prepararon para ellas irse en un taxi para llegar ahí a ver la presentación de esta obra. Se preparan, se alistan, salen de la casa, piden el servicio del taxi, y se suben al taxi. Esto me lo platicó mi madre, espero que no me haya mentido. Se suben a ese taxi y le dicen al taxista, ¡Eh, señor taxista, mire, nosotros vamos a esta calle! La calle que se llama así, y que está en la esquina, ¡Pum!, le dieron las referencias. Y el taxista les dijo, ¡Ah, ok, claro que sí, señora, súbanse! Y el taxista inició su viaje. Mientras el taxista va avanzando, el taxista le dice a mi mamá, ¡Oh, señora, una pregunta! La dirección que usted me dio es de una iglesia cristiana. Y entonces mi mamá le dice al taxista, ¡Oh, sí, es verdad, sí, es una iglesia cristiana! ¡Oh!, le dice el taxista, ¡Sí, yo la conozco! Y le pregunta el taxista, ¡Disculpe, déjenme echar más luz al tiempo! ¿Esa iglesia no es una iglesia donde se reúne un hermano que es anciano de la iglesia, un hermano que es así, bajito de estatura, le dio las características? Y mi mamá le dice al taxista, ¡Oh, sí, ciertamente, ahí va, ahí se reúne esta persona, ahí es anciano! ¡Oh, señora, déjenme hacerle otra pregunta! Y de casualidad, este anciano que yo le estoy preguntando, ¿Quién no se llama así? Y le dijo el nombre. Y entonces mi mamá le dice, ¡Sí, sí, realmente, sí, él es el que se llama! Y entonces el taxista le dice, ¡No iba a esa iglesia cristiana! Pero ya no voy más, ya no pienso regresar. Mi mamá y mi abuela le preguntan al taxista, ¿Pero por qué? ¿Por qué si la palabra de Dios es buena? Estar en los caminos de Dios es algo bueno, es provechoso, le puede hacer bien para su vida, para su familia, para su trabajo, para su matrimonio. Y el taxista les dice, ¡Sí, sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso! Pero yo ya no quiero regresar, no me siento bien y no lo voy a hacer, ¿Pero por qué tuvo algún problema? Y el taxista le dice, mire, ¿Recuerda el anciano que le pregunté? Ajá, ¿Ese anciano, ahí en su iglesia, él presta dinero? Pero lo presta con intereses. Y yo me reunía en esa iglesia, y entonces yo tuve un problema económico muy serio. Y alguien me dijo, ¡Oh, pues dile al anciano, él presta dinero! Entonces yo fui con el anciano y le dije, ¡Oh, hermano! Y él me dijo, ¡Sí, está bien, yo puedo prestarte! Bueno, ok, ¿Cuánto necesitas? Esta cantidad, muy bien, aquí está la cantidad de dinero, y yo te voy a cobrar tantos intereses cada mes, así que tú me tienes que ir pagando. Dice, ¡Y ya! Yo me presto el dinero y durante algunos meses yo fui pagando los intereses, pero después tuve un problema económico muy serio. Entonces yo lo fui a buscar a su casa y le dije, ¡Oiga, hermano, mire, yo tengo un problema económico bien serio! Y no puedo, no puedo en este momento pagarle. Deme un poco de tiempo. Yo no he fallado en los meses anteriores, nada más yo necesito estar bien, y ya entonces yo vuelvo a pagar mis intereses, y entonces yo vuelvo ya a trabajar para poderle pagar. Y le pregunta a mi mamá, ¿Y qué pasó entonces? Dice, ¡Uh, pasó algo que yo no me lo podía esperar! Dice, esta persona, siendo anciano de mi iglesia, se encolerizó y se molestó tanto por lo que yo le dije. Y ahí, en la puerta de su casa, me ofendió. Me dijo, ¿Es usted un...? Agregue la palabra que quiera. Y me dijo, si no me paga de aquí a tal día porque yo necesito mi dinero, yo tengo firmados sus compromisos de pago, ¿eh? Y yo le meto un licenciado porque yo necesito mi dinero de vuelta. Por eso, dijo el marxista, yo ya no pienso regresar. Ya, ya no. Dice, es más, me molestó tanto su actitud que yo preferí ir con un familiar a quien yo no quería molestar, y mejor preferí ir con mi familiar para que me prestara dinero, y yo fui y le entregué su dinero con los intereses que me pedía, y ya no quiero volverlo a ver y no quiero regresar más a esa iglesia. Esa es la historia. ¿Qué opinan? ¿Este cristiano era luz o era tiniebla? Tiniebla. Así es. Esta es la historia. ¿Para qué fuimos creados, los cristianos? Para ser hijos de luz. Los cristianos fuimos creados para que ya se acaben esa clase de taxistas. ¿Ya me entendieron? Para que acabemos con cualquier persona que pueda decir que nosotros somos tinieblas. Tenemos que demostrarle a este mundo que no somos tinieblas. El mundo ya sabe que somos hijos de luz, pero ahora tenemos que demostrárselo al mundo. Por eso es que en los últimos minutos que yo tengo, quiero pedirles que piensen bien, y que si alguien desea, porque yo no puedo obligar a nadie, que alguien me diga hoy, todos los demás seremos testigos. Hermano, yo hoy aprendí una lección, y esta semana, yo me comprometo a ser hijo de luz, y voy a hacer esto, y que nos diga qué va a hacer. Se aprenderá, ¿eh? Ustedes dicen, ay hermano, es que esas cosas, me dan pena. Ah, pero no le da pena andar haciéndolo malo, ¿verdad? Ahí sí ni se detiene, ¿verdad? Ahí sí ni lo piensa, ¿verdad? No, ahí sí, bien rapidito. Bueno, ¿por qué no entonces pasar un poco de pena por lo bueno, y por lo correcto? Alguna vez, yo compartí un tema semejante a este, diferente, la aplicación era un poco parecida, pero era distinto, y un día compartí un tema sobre esto, y yo les decía a los hermanos al final, ¿alguien se atreve a decir en qué se compromete a dar un mejor testimonio? Y esto se los quiero platicar para que se den cuenta cómo todos los cristianos tenemos luchas, y también porque yo les voy a platicar algo, pero de una manera amable, y que esto permita que ustedes lo puedan entender de una manera más sencilla, y no sientan que yo estoy queriendo presionarlos para hacer algo que ustedes no quieren hacer. Pero en alguna ocasión, dando un tema semejante a este, yo hice la misma pregunta. Tranquilos, no fue ni aquí en Nueva York, ni fue en mi ciudad, fue en otra ciudad de México, donde me invitaron a predicar. Y mientras yo pregunto eso, por allá en una de las bancas se levanta una mano, pequeñita, porque realmente la hermana en Cristo era pequeñita. Y cuando yo la vi llegar a la iglesia, cuando yo llegué a la iglesia y lo saludé, me resultó bien peculiar encontrarme a un matrimonio como el matrimonio de la hermana, porque la hermana era pequeñita, y su esposo era nombre, alto y lo que sigue. Uno tenía que verlo así al hermano, y decirle, hermano, ¿y cómo está el clima allá arriba? Entonces, para mí fue muy peculiar esa diferencia de estaturas. Entonces, cuando yo hago la pregunta, por ahí se levanta una mano pequeña, y entonces yo le digo a la hermana, dígame hermana, y se levanta la hermana bien pequeñita, y dice, hermano Montoro, dice, con lo que usted acaba de decir, me ha hecho pensar mucho, y yo me estoy dando cuenta, que en mi hogar, yo estoy haciendo cosas que no debo de hacer. Por eso, dijo ella, hoy, yo me comprometo, a que esta semana, yo sí le voy a decir a este infeliz que lo quiero, porque nunca se lo digo, y le hace así, ¿me oíste? Y el grandote así, ¿en verdad? Y entonces la hermana dijo, y eso es lo que voy a hacer, y se sentó, excelente, un aplauso para esa clase de personas, que toman la decisión de cambiar sus acciones, porque se dan cuenta que no todas sus acciones son correctas. Así que hermanos, tengo siete minutos para comprometer a alguien. ¿Quién podría levantar su mano, y decir, hermano, hoy yo quiero ser hijo de luz, y mi compromiso de luz es, esta semana no voy a escuchar una sola canción del mundo. ¡Aplauso! ¡Excelente! ¡Gloria a Dios! Merecen felicitaciones por hacer eso. ¿Quién se atrevería hoy a hacer un compromiso? Estamos entre creyentes, por eso lo pregunté al principio. Así que podemos estar entre confianza, podemos estar en confianza, para que cuando terminemos, oremos por los que se comprometan, y por los que también lo van a hacer, pero no levanten su mano. ¿Alguien se atrevería? Porque Dios esta semana, miren, va a estarte alumbrado, y Dios quiere, que tu luz, no refleje tinieblas, que no refleje sombras, para que entonces la luz de Dios a través de ti, llegue al mundo. ¿Quién se atrevería? Mi hermano, a ver, ¿cuál es el compromiso? Esta semana tú vas a ser hijo de luz, tratando de ser más tolerante, pero pláticanos bien, ¿tolerante cómo? ¿Tolerante con quién? ¿Tolerante cuándo? En tu trabajo. En tu trabajo. A veces pasan cosas que te hacen perder el control. ¿Tolerante? Bueno, no una pistola, sino por lo menos una de esas cosas que van a ser piedra. Incluso hace, creo que una semana, le iba a ir a mi trabajo. Ya, por eso mismo. Ah, excelente hermano, que el Señor le ayude, y vamos a hablar por él. Para que en esta semana, el Señor, a través de nuestro hermano, muestre la luz. Muy bien, este, ¿alguien más? Solamente una persona le dice, está bien, yo lo entendí, voy a hacer algo diferente esta semana. ¿Nada más el hermano? ¿Nadie más? ¿Ningún hermano? ¿Tienen que me acerque? ¿Alguien más? Yo solo termino con un comentario y una oración. A la una, a las dos, a las dos y media, a las dos cuarenta y cinco, hermano. a las dos cuarenta y cinco, también el punto de matrimonio, como decimos. Pero platícanos el tuyo. O sea, yo me comprometo a esto. Ah, también, eso mismo, de Caracas. Ah, ok. Ok, hermano, es lo mismo que a los dos turistas, que andan a una vez que son, a estar lidiando con, sí, 20 personas. Sí, es bien complicado. No se le puede explicar a mí, no es terrible. No es complicado. Exacto. Sí, en un país donde todos, todos tienen la razón, es que, es que, tratar de ser sincero, entre los hermanos. Ya, es que, ah, eso es muy bueno, que sea sincero, si no se le pongan. Exacto, exacto. Sí, que sea un amor, pero transparente, ¿no? Sí, porque luego dice uno, hola, hola hermano, ¿cómo estás? Bien, voy a orar por ti. Ay, no es cierto, no voy a orar por él. Nada más se lo dijeron ya, porque es una costumbre. Llegan al siguiente domingo y lo ven, ¿qué tal? Pero ya no le dicen nada. Pero eso es muy bueno, esa transparencia, ¿no? Muy bien, mis hermanos, alguien más, vamos con tres, ¿no? Tres por lo menos para que nos motive a los demás. Esta semana yo voy a ser hijo de luz y voy a, ¿alguien atrás? ¿No hay nadie? Bien, señor. Hoy yo voy a ser esta semana, no voy a ver nada indecente en internet, que eso es un buen problema, es una buena meta, es una buena meta, claro, a ver, nadie a las 2.45, nadie a las 2.65, con un pensamiento me quiero despedir, no lo vamos a hacer porque no tenemos el tiempo, pero sé que ustedes se lo pueden imaginar, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? No, no, no tenemos el tiempo, pero ya solo para terminar, ¿qué pasaría si yo le entregara a cada uno de ustedes un fósforo en este momento? y lo encendieramos como los fósforos anteriores, ¿no? ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si apagáramos la luz? ¿Sabríamos exactamente dónde está usted? Sí, ¿no? Porque usted tiene una luz, bien, mi pensamiento es este, si usted se va a atrever esta semana a hacer luz, usted va a ser como un fósforo en medio, usted se va a notar, ah, pero lo que me interesa que piense es esto, así como usted se va a notar, también el diablo va a saber a dónde están a los que tienen que atacar, porque a los que están en tinieblas ni se les va a acercar, ¿ya vieron? Aquí me detengo porque me quemo, por favor, estemos bien alertas, el enemigo te va a atacar, te va a atacar a ti hermano, te va a atacar a ti hermano, y a los que se quieran comprometer, y ya sabe por dónde atacarlos, ah, su carácter, ahí te va, ah, pero como ya somos los, si nosotros resistimos, vamos a lograr que aún todas las cosas que nos pasen, aunque sean complicadas y terribles, nos van a servir para algo bueno, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a nadie, Romanos, capítulo 8, verso 20, mis hermanos, vamos a despedirnos con una oración, una pequeña oración de compromiso, para que esta semana, porque esta fue una reunión para gente creyente, pero creo que eso no, no deja que haya servido para motivación, que nosotros realmente vivamos esta semana cumpliendo aquello para lo cual fuimos creados, para dar luz, y ya lo vieron, la propia naturaleza de Dios nos lo enseña, la luz no produce sombras, así que tú no debes producir ninguna sombra, si no, no estarás haciendo lo que a Dios le agrade, vamos a orar hermanos, inclinen su rostro, nuestro buen Dios, te damos gracias por la presencia de todos los que pudimos llegar hasta esta reunión de día domingo, donde, señor, con mis hermanos, escudriñamos tu palabra para ver distintos mensajes con respecto al amor de Dios, hoy estamos aquí personas que ya todas somos creyentes, así que el mensaje, señor, más que dirigirse a la salvación, es un mensaje que se dirige hacia el testimonio, tú eres luz, y no hay tinieblas en ti, nosotros somos hijos de luz, entonces no debiera haber tinieblas en nosotros, si nosotros somos un obstáculo que únicamente proyectamos tinieblas, algo anda mal, algo no está bien, muy especialmente yo quiero orar por mis dos hermanos que se atrevieron hoy públicamente a hablar de cosas en las cuales ellos deben luchar, bendícelos mucho, que tu espíritu les guarde, que el ángel de Jehová campe alrededor de ellos y que no permita que vivan una situación donde su temperamento, señor, se rompa y pierdan el control, por el contrario, que tu solamente permitas que en la vida de mis dos hermanos se presenten circunstancias que ellos puedan controlar para que aún a esas personas que no lo merecen, ellos les puedan dar un buen testimonio, pero también oro por aquellos que no levantamos nuestra mano, pero que bien, bien en el interior sabemos lo que tenemos que hacer, ayúdanos también, señor, y ayúdanos a entender que nosotros fuimos creados para ser luz y yo quiero rogarte por favor que nos guardes y que nos ayudes y que esta sea una semana buena para que la próxima vez que nos volvamos a ver de manera congregacional, en el caso mío con mis hermanos el jueves que tenemos en estudio, podamos platicar que realmente esta fue una semana donde sí proyectamos luz y no proyectamos tinieblas, ponemos todo esto en tus manos, te lo pedimos y te damos gracias por lo que hoy aprendimos, ayúdanos a que esta sea una semana donde realmente estemos proyectando tu luz y no tinieblas, te lo pedimos en oración, señor, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, Amén. 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 Amén.